Hey que onda amigos como están espero que se encuentren muy bien Yo creo que ustedes ya saben que me gusta mucho Crash Bandicoot y la verdad se puede notar mucho en mi canal Pero hay algo que me gusta más que Crash Bandicoot y eso es las damitas Así que por eso he decidido hacer este video el top 8 personajes más sexys de Crash Bandicoot Ah bueno antes de comenzar con este video quisiera decirles que no quiero comentarios diciéndome que Ah no debiste de haber puesto este personaje aquí en este puesto porque la verdad no se lo merece en el que le pusiste Ah bueno en el puesto número 8 tenemos a Entropy versión femenina porque la verdad no me gusta la versión masculina Porque no soy gay no me gustó Call Me By Your Name Bueno la verdad me gustó mucho la Entropy versión femenina porque la verdad se ve como de esas chicas malas y así Y también se ven como de esas morras que en cualquier momento te pueden partir toda tu madre En el puesto número 7 tenemos a Pasadena Texas Ah en el puesto número 6 tenemos a Coco Bandicoot A Coco Bandicoot En el puesto número P tenemos a la exuberante y despampanante Tauna Bandicoot Así es la verdad yo creo que Tauna Bandicoot fue el crush más temprano que tuvo una persona que se volvió furro en su vida adulta En el puesto número 4 tenemos a la guitarra de Lolo En el puesto número 3 tenemos a mi favorita de todos los tiempos A Tauna Bandicoot pero la pirata, la Tauna Bandicoot pirata Y miren entre aquí y nos la verdad cuando la vi por primera vez en el trailer de Crash Bandicoot 4 en el avance Me gustó mucho su diseño y la verdad estaba pensando wow daría todo porque ella me apretara el cuello con esas piernas En el puesto número 2 tenemos a Faye Crash Solo mírenlo es wow es muy bonito la verdad y siendo sinceros miren esos dientes se ve que mata al Poo Nani Y antes de llegar al puesto número 1 vamos a ver menciones honoríficas En las menciones honoríficas tenemos a las morras del Crash Team Racing La verdad las iba a repartir a lo largo del top pero seamos sinceros son la misma cosa Y finalmente en el puesto número 1 tenemos a tu madre Así es